Nos encontramos en estos momentos en la oficina del grupo mobiliario Tainasar con nuestra amiga E. Acesaria Mobiliaria Liceo de Ramos. Este cuente nos dice sobre los nuevos proyectos de discusión que tiene la empresa. ¿Cómo estás? Hablarte, explico, muchiquito. Nosotros somos la empresa constructora del grupo Tainasar que tenemos entre un condominio cerrado, casas de 80 y 100 metros cuadrados. Ambas son viviendas ya listas para vivir. ¿Qué es todo? Entre un condominio, el otro con un terreno, la casa construida, más dos años, para que tú puedas hacer dos sitios más. ¿Correcto? Nosotros estamos en la etapa, ya cerrando la primera etapa, que son 50 casas de 80 y que son las casas de 100. Estamos lanzando la segunda etapa, pues ambas trabajamos con lo que es un fondo de viviendas. Estamos otorgando viviendas con apoyo del gobierno. Trabajamos de esta manera. Por ejemplo, una casa de 80 metros cuadrados vale 70.000 soles. El Estado te va a ayudar a cumplir en una parte, te va a dar una ayuda de 6.000 soles a 980 y en la de 100 metros cuadrados, 14.000. Y solamente te vas a dar un inicial del 10% y lo demás lo vas a pagar mensualmente, de 10 a 20 años, los cuales tú puedes calificarlo. Este es lo que nosotros estamos trabajando ahorita con este proyecto. Muy bien. ¿Y con qué servicios nos cuentas el condominio? A ver, ¿me explica el condominio? ¿De qué le ofrecen? Como decimos, tres placitas, una rosa deportiva, pista, velleda, toda la habitación humana correspondiente, ¿no? Lo que son agua y desagua, ¿no? Recuerda que es un condominio cerrado para toda la comunidad y todas las personas, mayor seguridad, más que todo. Bueno, creo que es una oportunidad para poder tener una vivienda y ¿qué más? Que vengan las Galerías Camasa y a las oficinas, ¿no? del Grupo Tagnazar. Y el condominio que le estaba en usted, ¿dónde nos puede contactar al Grupo Tagnazar? Mi oficina queda dentro de la Avenida San Martín 331, dentro de la Galería Camasa, la oficina Galerías Camasa.